Como convendría que a modo de colofón no nos vayamos con este pesimismo que ya veníamos con él, pues me gustaría que usted ofreciera algunas alternativas o propuestas de mejora que a nivel de ciudadanos pudiésemos llevar a cabo. Bueno, dos pequeños ejemplos para la idea de que las cosas se desprenden bien. Primero, hace unos años se hizo la guerra en Irak y cuando la guerra en Irak se terminó, que en realidad no se había terminado, pero en realidad no se había llegado a la edad, se creó mundialmente un consorcio teóricamente destinado a la reconstrucción de Irak después de la guerra. Porque las grandes empresas fabrican armas, las venden y ganan dinero y después fabrican apisionadoras para volver a ganar dinero con la reconstrucción. De las 24 empresas mundiales que quedaron un consorcio para la reconstrucción de Irak había una sola de español y se llamaba La Caixa. A los que estamos en Barcelona, hemos puesto que La Caixa estuviera en este proceso y empezamos la campaña. Una campaña que tenía tres fases. En una fase producíamos unas pegatinas que ahora, la verdad, al encuentro un pedido de barróficas de lo que decían La Caixa gana dinero con la sangre de los Irakis. Y entonces, cuando yo no aficionaba La Caixa que encontraba, yo decoraba un poco las pegatinas para que se sintiera bien. Después, un equipo de unas 100 personas se dedicó a visitar las oficinas de La Caixa, a pedir una entrevista con el director o la directora, y cuando lo tenían delante, en lugar de preguntar qué tipo de dinero se pagaría, que es la pregunta típica que le hacían al director, le preguntaban qué hacen ustedes en Irak, a lo cual el director ponía cara de pojo, y no me llamaba la carta. Y finalmente había un tercer grupo de gente que se dedicaba a ir aparatosamente a La Caixa, a decir, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dado en La Caixa, y voy a cancelar mi cuenta. Cuando llegamos a alrededor de tres meses de esta campaña, nos llamaron a los responsables de la campaña, yo también acudí en el edificio fundado de La Caixa, que está en la diagonal de Barcelona, y nos dijeron, oiga, esto no puede continuar. Ustedes aquí nos ensucian las oficinas, ustedes, Mau Prat o de Mau Prat molestan nuestros directores, ustedes nos cierran las ventas corrientes, esto no puede continuar. Deberían parar esta campaña. Y nosotros contestamos, ¿y si paramos la campaña, qué hagan ustedes? Nos dijeron, abandonaremos el consorcio. A las tres semanas, habían abandonado el consorcio de Irak. Seguramente porque nos gustaba ganar dinero, no podían meterme en caso, pero bueno. Otro ejemplo y terminamos. Durante la Guerra Fría, había siempre una permanente amistad entre Estados Unidos y Unión Soviética, que se preparaban para bombardearse motovicina. Inicialmente, se bombardeaban con aviones de bombas, como se utilizaban en Nagasaki y Hiroshima, llevabas un avión, llevabas la palanca, dejabas la bomba. Pero después el sistema se engordió, y las bombas ya no iban en aviones, iban como cabezas de misiles. ¿Cuál era el problema? El alcance. Aquellos misiles intercontinentales tenían alcance, pero no tenían puntería, porque ahora no podían mandar poder, 6.000 o 10.000 kilómetros. Entonces, como que esto no funcionaba, el gobierno americano pensó que había una solución, y se llamaba Europa, los euromisiles. Como que somos amigos de Alemania, y somos amigos de Bélgica, y somos amigos de Holanda, y somos amigos de Italia, pondremos otros misiles en Holanda y en Bélgica, y el otro estará más cerca del bus, y seguro que hacerte. Estos países europeos dieron el visto bueno a la instalación de misiles nucleares en el que americano es un su territorio. Pero hubo un país, a esto es lo que había ahí, a la acción política, que se llamaba Holanda, en el cual un grupo pacifista dijo que ni hablar de poner misiles. Se dirigieron al gobierno y dijeron, mira, ustedes no pueden poner misiles aquí, esto amenaza a la Unión Soviética, la Unión Soviética nos amenaza a nosotros, andamos mal. El gobierno holandés dijo, pues mire, lo sentimos, ya hemos visto bueno el gobierno americano, ya estamos explorando los terrenos para que instamos un lado. Los pacifistas holandeses lo pensaron bien, pidieron asesoramiento, y alguien les dijo que consultaran la constitución holandesa. La consultaron, y vieron un artículo interesantísimo en el que se decía que el gobierno holandés no podía tomar decisiones en temas de política exterior solo a través del Consejo de Ministros. Pues los temas de política interior, sí, pero si la política exterior hacía falta el amado de un visto bueno parlamentario. Se dirigieron al gobierno y dijeron, si el parlamento no aproba, pues ellos no pueden poner las emisiones americanas. El gobierno, que la constitución no decía así, y convocó inmediatamente una sesión parlamentaria para aprobar esto. Cuando el gobierno hubo programado esta sesión parlamentaria, a tal fecha, los pacifistas holandeses se organizaron. Y si en Holanda hay, yo qué sé, 300 diputados y diputadas, organizaron a 900 pacifistas a razón de tres por diputado, para que la padroninara y diputados y su buen conocimiento. Y cuando el diputado, en los meses previos a la votación, llegaba a los dos de la mañana a su oficina parlamentaria, se encontraba con el turno de la mañana del pacifista que le decía, Ica, usted dentro de las semanas tendrá que aprobar algo. Sí, ¿qué habrá? Ha pedido los misiles. ¿Qué habrá? O lo que me diga el gobierno. No, en este caso usted ha de votar en conciencia, no puede votar o pedir al gobierno. Piense que lo que habrá es unos misiles que amenazarán a Rusia. Pero Rusia podrá un misilista ver con usted. ¿Usted quiere que su niño quede con su piña una casa aquí? No, ¿verdad? ¿Usted quiere que su casa quede con esta casa que no es XIVA? No. Pues diga, bote yo. Muy bien, le dejaba al diputado más o menos entretenido y cuando el diputado llegaba a medir a su casa a comer, se encontraba con el pacifista del turno de mediodía. ¿Usted quedaba al final de la universidad? Ah, no puedo dar ayer. Lo instruía y ya. Y por si quedaba alguna duda tenía un tercer pacifista del turno de noche que le dejaba al diputado completamente convencido. Resultado, aunque el gobierno tenía mayoría para la pantalla, los diputados hicieron desobediencia al partido y votaron que no a la instalación de misiles. Algunas cosas a la vez de que me he dicho. Gracias.